Bueno chicos, hola a todos, bienvenidos a una nueva charla, la primera que hicimos con Marc, con Albert y con Itami, parece que os gustó mucho, tuvo muchas visitas, muchos likes y parece que hay muchos comentarios, que es lo importante, sobre todo vuestro feedback, incluyendo algunos comentarios bastante interesantes sobre los cuales podemos debatir, de hecho tenemos una conversación pendiente ya propuesta a través de los comentarios con Alex Iguazú y bueno, pues pensamos que una de las maneras de seguir contribuyendo con esta serie de vídeos pues era traer personajes del mundo de la figura, personajes, personalidades, personalidades, personajes del mundo de la figura y personalidades del mundo de la figura, en este caso... Inigo Montoya ha venido, sí. Hemos traído a un escultor y a Inigo Montoya, hemos traído a dos escultores referencia del mundo de la figura, que imagino que todos conoceréis y si no les conocéis pues tenéis que ir al infierno porque seguramente habréis pintado alguna de sus figuras o, o que esto entrará dentro del debate, os habréis cagado en ellos por alguna de las figuras, que también puede pasar, ¿no? Como alguna vez Marc y yo nos ha sucedido. Entonces, los escultores son este blanco perfecto sobre el cual escupir nuestros peores deseos cuando llega el momento o adorarles como semidioses dorados que son... Porque de hecho, tanto... Bueno, todavía no digo los nombres, pero los dos, que lo sepáis, cuando se desnudan, brillan como el dorado bajo el sol, ¿vale? Y bueno, pues tampoco vamos a presentarlos por separado. Primero, primero me gustaría presentar a, por edad, porque creo que siempre hay que ser respetuoso con los mayores y más en tiempos de cuarentena y de coronavirus, tenemos que cuidar a nuestros mayores. ¡Qué hijo puta! Pues deben ser presentados primero, en este caso, el señor Pedro Fernández, ¿vale? Una leyenda de la miniatura, uno de esos dioses de la miniatura en mayúscula, porque es la realidad, que es el papi de muchos, una de esas personas que llevan impactándonos desde hace muchísimos años, creando escuela, escultor tradicional a más no poder, porque yo creo que es de los más escultores, y cuando me refiero a más escultores, es de los que tienen unas raíces más escultóricas, porque de hecho, no os lo contará él, pero él empezó esculpiendo en grande, o sea, vino de la escultura en grande y se movió a la miniatura. Yo le descubrí por primera vez en el Mundial de Girona de 2009, creo que era 2009 o 2008, ya no me acuerdo. 2008, ¿no? 2008, pues 2008, más viejos somos. En el cual yo era jurado y de repente vi, en una categoría en la que casi no había nadie, porque por aquella época, pues esculpían tres, Andrea Yula, Joaquín Palacios y Raúl la Torre 4 más, y de repente vimos un monstruo, o sea, un caballo enorme, hecho en masilla verde, con un guerrero del caos encima, como así, loco, o sea, loco de esto de que lo ves y dices, o sea, en plan de, bueno, pues ha bajado un alien y ha hecho esto, porque nosotros hacíamos muñecos y entonces vino un señor y nos enseñó lo que era esculpir en mayúsculas, ya había otros escultores grandes, por supuesto, y magníficos y maravillosos de los que seguramente hablaremos, pero bueno, yo desde aquí quería hacer un reconocimiento público a una de las personas que más me pueden alucinar en el mundo miniaturil, que es Pedro Fernández, que aúna muchas cosas, estilo personal a morir, porque eso es una realidad, de lo cual hablaremos también de parte negativa, no solo te la voy a chupar así en público, sino que también te daré algunos palitos para que esto se arda, ¿vale? Y hablaremos de las preguntas. Me parece bien. Pero creo que aúnas muchas cosas muy interesantes, estilo y estilos, estilo personal tuyo y luego te has movido en muchos frentes diferentes haciendo cosas para infinidad de marcas, ha sido principalmente, aunque tienes tu propia marca, de la cual hablaremos Pedro Fernández Works, pero hemos visto piezas tuyas, yo que sé, para el Moomy, para Fer mogollón, para Big Child, para, yo que sé, para mí, ¿no? Has hecho pequeñitas también, para Dark Age, quiero recordar, ¿puede ser? Sí, sí, Infinity. Has hecho para todas y entonces, bueno, pues el mundo de la figura debe estar muy, muy, muy agradecido a lo que has hecho y he de decir, para todos los que siguen esta nueva sociedad basada en redes sociales, que es una vergüenza que este señor no tenga, yo que sé, 50.000 seguidores, porque desde luego te lo mereces y eres uno de los grandes del Olimpo de la miniatura. Así que con vosotros, pero bueno. Gracias, gracias. Totalmente de acuerdo con lo que he dicho. Ahora vamos a hablar al enfant terrible del mundo de la escultura en miniatura. Es una persona que ha cambiado los paradigmas de la miniatura en los últimos años. El rockstar de la figura, un personaje que nadie puede odiar porque es tan dulce como un bizcochito mezclado con un huevo kinder. Y además, el cabrón es sexy, a más no poder. Le queda bien el bigote, que es una cosa increíble, ¿sabes? No parece un tipo respetable. Y es Lucas Pina, que todos lo conoceréis. Es el que ha revolucionado en los últimos años a nivel de estilo. Antes, cuando la gente veía algo un poco cartulero, casi como que se reía de mira los muñecos estos, no sé qué. Y de repente llegó Lucas y dijo, sí, pues voy a empezar haciendo una bruja y luego voy a hacer un no sé qué y un no sé qué. Cada cosa que se va a vender como locos. Y me voy a volver, pues eso, el diamante que todos están buscando y que están todos con el dedo. De hecho, la gente no lo sabéis, pero la gente no duerme. La gente vive pegada a un ordenador para ver si son capaces de comprar la figura en el momento en el que salen. Porque todo lo que toca Lucas Pina lo convierte en algo maravilloso, mágico, lleno de sensibilidad, con una sensibilidad súper especial. Yo creo que, sinceramente, no hay ahora mismo nadie, y esto lo digo totalmente de corazón, que haya conseguido aunar de una manera tan, no sé cómo decirlo, tan compacta y tan apabullante, ciertos conceptos de realismo estético, entre comillas, con un aire cartoon acojonante. Y lo que yo no entiendo es qué haces aquí y no estás en Pixar. Eso es la única parte que no entiendo, a menos que me digas. La de siempre, la de siempre, Lucas. Está bien siempre. Así que con vosotros, pues eso, el rockstar del momento. Bueno, como estamos, como eres joven, eres una estrella del trap. ¿Vale? Ese, el trap hecho figura, Lucas Pina. Por favor, un aplauso para él. Muchas gracias. Está muy bien. Y bueno, no está mal. Que Marc pinta lo que vosotros hacéis. Marc es el que da vida en vuestras piezas. Vosotros creáis mis lienzos. Yo os amo, os adoro. Bueno, he de decir, voy a presentar a Marc, aunque todos lo conocéis. Marc es parte de este conglomerado que empezamos todo esto en el capítulo anterior. Y ya os prometo que me voy a empezar a callar, ¿vale? Aunque la gente no se lo crea. He hecho ejercicios esta semana para apoyarme. La gente no se nota conmigo. Marc es una persona que ha pintado, y uno de los motivos por los cuales él está aquí, es porque yo no he pintado muchas figuras vuestras. Yo he trasteado, he guarreado, como todo el mundo sabe que no sé pintar y que el único que sé es manchar, abrochar todas las cosas. Pues yo he guarreado vuestras figuras, pero no las he pintado. Pero Marc, Marc ha hecho auténticas obras maestras con vuestras piezas. Y las ha disfrutado, y también he de decir que las ha sufrido. Así que por eso está Marc aquí, para poner un puntito de guindilla en estas conversaciones y debates en cuatro. Así que, bienvenidos a todos y a todos los que estéis viendo esto. Muchas gracias por apoyarnos. Un placer. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, también es un honor estar aquí con vosotros. Y muchas gracias por invitarme. Bueno, hablo también, o Pedro ya dirá lo suyo, ¿no? Pero que agradezco muchísimo que deis a conocer la opinión también de los escultores, porque bueno, ya hablaremos un poco más adelante, pero es un campo que está un poco, bueno, que estamos un poco al margen y pues eso, que nos deis un poco a conocer. La verdad es que siempre es de agradecer. No sé, Pedro. Sí, 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 la verdad es que sí. Que programas como este o, digamos, charlas así, incentiva no solamente a los pintores, sino también a los escultores, ¿no? A que nos conozcan y a que nos de pie a seguir haciendo más todavía, ¿no? Así que muy agradecido también. No puedo decir más. Pues yo he encantado hoy de formar parte de esta representación del grupo de cuatro que estuvimos el otro día y también muy interesado y me resulta especialmente interesante poder hablar con los dos de los trabajos, tanto de uno como el otro, y comentar con vosotros algunas de las cuestiones que tenemos, que de hecho, algunas yo creo que ya las habremos comentado incluso alguna vez, ¿no? En Monte San Sabino, en concursos y tal, cosas que salen y que con Alfonso siempre también habíamos dicho, ¿no? Hostia, es que esto deberíamos grabarlo, estas cosas deberían estar en vídeo para, bueno, para darle un poco también de repercusión e invitar a la gente, ¿no? A que también se una a estos debates, pero también que entiendan otras partes, ¿no? De este mundillo. Y empiezo, ¿no? También solamente con lo que habéis dicho, Lucas, ¿no? De que es interesante el papel del escultor, que digamos, o sea, estamos como un poco al margen cuando en realidad es la base absoluta de este hobby. Si sois los que creáis el lienzo, sin vosotros no hay hobby, ¿no? Y en cambio, hay muchos más, ¿no? Corrientes de pintura, lo que está llevando y tal, el resultado final, cuando la pieza es el punto de partida y creo que requiere, bueno, mucho más atención igual. Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Y nada, a Alfonso le toca empezar con su turno de preguntas directas para ir entrando un poco en calor y luego iremos sacando otros temas, ¿vale? Bueno, dos cosas. Esto es una cosa rara, pero no es nada malo ni... ¿Vale? O sea, que ya se lo he dicho a Pedro que tiene que entrenar, le mando unos ejercicios ahí, ¿eh? Para que se ponga... Sí, sí. Ya está bien. Lo que pasa es que cada vez que me pongo, termino rodando por el suelo porque no me puedo levantar con mi propio brazo y pie. Me voy agarrando ahí poco a poco hasta ponerme derecho. Luego, a los dos años de entrenar, te pones como estos dos de arriba, ¿sabes? Como dos... Sí, claro. Ejemplos de dioses a los que admirar visualmente. Bueno... Venga, va, Alfonso, dale caña. Vale, chicos, no sé por qué me está haciendo una cosa rara que cada vez que Marc habla, por alguna razón, se me pone el puntero en tu cara y te sale como... Bueno, pues no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad. Así que si sale esto, pues os pido disculpas, pero no sé muy bien cómo narices cambiarlo. En fin. Bueno, chicos, voy a haceros unas preguntas en plan así muy rápidas, que realmente no requieren una explicación profunda, simplemente que nos digáis un poco por encima para conoceros un poquito más, que entremos un poquito en caliente y porque a mí me encanta esto de hacer preguntas rápidas para saber vuestro top of mind, que es un poco, pues, lo primero que os venga a la cabeza en base a lo que os venga a preguntar. Así que, decidme... Bueno, físico o digital. Venga, así empezamos. ¿Qué esto va a ser para otra charla, otro debate de otro día? ¿Quién empieza? Pues tú. Lo decimos ahora. Bueno, yo lo que pasa es que estoy más acostumbrado al físico por la tradición, por el tiempo que llevo trabajando en esto, ¿no? Me he acostumbrado, vamos a decirlo así. Y la verdad es que disfruto de una barbaridad. Digital, lo veo como una opción muy interesante, pero a la que todavía me cuesta recurrir, porque me falta el tocar, me falta el equivocarme con las manos. No sé si me explico. Sé que tengo que educarme un poco, pero algún día lo tocaré. No es imprescindible ahora mismo para mí. ¿Lucas? ¿Físico? Sin más, ya. Solo físico, ya está. A ver, no, pero opino igual que Pedro, ¿eh? O sea, lo dejo abierto también para un futuro, porque me parece una herramienta muy práctica, muy interesante, pero ahora lo que más... Porque lo he tocado en Bellas Artes, había una asignatura que era modelada en digital, en 3D, y he hecho cosas, pero me llena mucho más ahora mismo. No te digo en otras etapas de la vida. Vale, físico. El contacto, es que... Ah, vale, pensaba que decías que estaba hablando demasiado. No, 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 el contacto, el notar, el no. Sí, que hay muchas veces que tú descubres volúmenes y formas con la misma textura. Sé que digitalmente lo puedes hacer también, pero no lo mismo, te falta ese contacto. Sí, sí, Alfonso, alguna vez también lo ha dicho esto, ¿no? De que estás ahí fluyendo un poco y surgen formas, ¿no? Y jugamos un poco con la masilla. A ver, hemos cambiado el display de las figuras que salen un poco como representándolos a los dos, y yo aquí, como estoy un poco entre ambos mundos, ¿no? De pintura, escultura, evidentemente no estoy ni a mil años luz de vuestro nivel, pero yo también modelo. Y una de las cosas que yo comento siempre, porque yo también toqué en su día el modelado digital, toqué un poco de mood box hace muchos años, y una de las cosas que digo es que en el físico tienes dos elementos que son fundamentales para sacar volúmenes. Uno es la propia textura de la masilla que te induce a ciertos errores, entre comillas, que luego generan volúmenes interesantes, corregidme si no estoy de acuerdo. Sí, sí. Y luego el peso, que el peso es fundamental y es una de las mayores carencias que yo veo en muchos, no en todos, obviamente ves trabajos de Raúl La Torre, que dices, madre de Dios, en digital, pero aún así incluso los mejores escultores en digital, al menos del mundo de la figura, hablo del mundo de la figura, yo creo que todavía lo que hace Raúl La Torre o Joaquín Palacios en físico tienen más peso y tienen más credibilidad, a mí por lo menos, mi postura, mi visión. Pasa algo curioso, perdón Pedro, pasa algo curioso porque cuando vemos una película que está, pues los efectos especiales o el monstruo está modelado en 3D y sin embargo vemos otra, por ejemplo, no sé si habéis visto la serie última de Cristal Oscuro o el mismo Star Wars que son todo marionetas, es como que aunque no nos lo creamos del todo, pero nos resulta más cercano, más creíble, o sea, más, pero porque son objetos que entendemos y porque están creados en el mismo espacio en el que vivimos. Sin embargo, no sé, pasa que aunque una escultura en 3D esté muy bien modelada, es como que hay una parte fría o una parte que no entendemos como nuestra o cercana a nosotros por eso, por igual es por esa distancia, no sé. ¿Por el fallo, un poco? ¿Por el qué? ¿El fallo? ¿No? ¿La simetría? Sí, pero también la gente cada vez más hace fallos intencionados en el 3D, pero claro, tienes que buscarlo un poco y... Pero igual no son tan espontáneos, ¿no? ¿O qué? Puede ser, no sé, pero hay como... Yo noto como un velo entre... Bueno, no sé, Pedro. Es que no me quiero enrollar mucho, pero... No, no, por favor. Lo has hecho. No, pero que yo opino lo mismo que... No, no. No, no, que eso, que yo opino lo mismo que Lucas. Parece que es otra dimensión, ¿no? Todos hemos visto películas como, por ejemplo, El Señor de los Anillos, o no sé, qué otras películas pueden ser. Bueno, todo el mundo las conoce, ¿no? Donde meten lo que es la escultura digital, los personajes digitales, y todavía se ve algo que, bueno, es muy digital, ¿vale? Pero se nota, se nota que no pertenece al mismo mundo. Parece que es otra cosa. Entonces, hombre, yo no dudo de que tarde o temprano se consiga, pero evidentemente lo que yo veo que falta a ese punto, ¿no? El error intencionado o el error, digamos, fortuito, que hacen que una figura sea más real, ¿no? Más comprensible en nuestra vida. Esa es la idea. Perdón. Sí. No, perdona, perdona, porque va con un poco de delay. Sí, sí, no, simplemente eso, que de acuerdo con Lucas. Yo creo que hay una parte que tiene que ver con la evolución, un poco lo que hablábamos en el debate anterior, y que es que todavía falta que muchos escultores físicos tradicionales que lleváis muchos años de experiencia y que tenéis un nivel altísimo, os vayáis pasando y esto irá evolucionando, ¿no? También yo veo que hay muchas esculturas 3D que parten de modelos base. Entonces, claro, en el momento en el que tú partes de modelo base, también se nota en el físico cuando hay escultores, y todos los conocemos, que parten de estructuras ya pre-hechas, ¿no? De torsos o se ha hecho toda la vida en el histórico, yo qué sé, lo hacía Bill Horan, por ejemplo, en los 90, ¿no? Que partía ya de Dolly's, ¿no? Y siempre que tú partes de una estructura hecha, pues hay cosas que se notan. No es lo mismo. Y una de las cosas que aprendí, de hecho esto, lo ha hecho un libro de José Caballero Denso, en Night Models, que él siempre me decía, José es un escultor también, lleva muchos años de experiencia, ¿no? Y en una de las cosas que me decía era, hazte tu propio maniquí desde cero, no tires de maniquís hechos en, por, yo qué sé, que compras. Sí, prefabricados o lo que sea. Exactamente, porque al final, o si los usas, modifícalos, ¿no? Porque al final... Son tus proporciones, son tus... Cambia las proporciones, pero sobre todo en digital, que la gente se descarga un cuerpo humano que ya es perfecto, ya lo modifica, lo tunea, pues siempre falla. Y luego el tema de la simetría. Tú, al final, en físico, la simetría es una de las cosas más difíciles que se pueden conseguir. De hecho, yo cuando estuve modelando en Fortwell, una de las locuras más gordas era... Me acuerdo que estuve haciendo un dreadnought, hice un dreadnought para los Sonsoforus, y hacer algo que pareciera, aunque luego no lo fuera perfectamente, ¿no? Pero que pareciera simétrico, es una puta locura, cuando realmente en digital es hacer un mirror y ya está. Pero claro, esa perfección genera una sensación imperfecta, ¿no? Como al final. Y a lo mejor... Porque vos... En algo orgánico muchas veces queda... ¿No? Un poco... Y otra cosa, Alfonso, también... Tú cuando empiezas una figura y tienes en mente, ¿no? El carácter que tiene, la historia, el personaje en sí. Tienes una idea. Desde el primer momento que pones un pegote de masía, ya todo va alrededor de esa idea que tienes, ¿no? Claro. Me pasó algo muy curioso, por ejemplo, con el gnomo, porque el gnomo llevaba un huevo, ¿vale? Mi idea inicial, el papá gnomo, llevaba un huevo detrás. Y entonces, inconscientemente, me salía como cara de más pillo. Y luego lo cambié por un niño y automáticamente la cara te pedía otras cosas, te pedía, ¿no? Pues una cara más de bonachón, una cara más de padre, una cara más madura. Entonces, inconscientemente, o sea, la misma escultura te va pidiendo cambios conforme a la idea que tú tienes. Sin embargo, partiendo de una base... Pues estándar, ahí es cuando no tiene nada que ver ya el inicio con la idea desde el principio. Entonces, yo creo que ahí igual hay algo que falla. Esto que dices es interesante porque, de hecho, teníamos también aquí en preguntas, ¿no? El proceso que tenéis y cómo enfocáis una pieza y ya lo estás respondiendo tú ahora un poco a la hora de... No, no, y es genial porque también son cosas que nos preguntábamos. ¿En el caso de tu hijo, Pedro? Pues en el caso mío, pues mira, todo depende un poquito de la locura que se me ocurre, por ejemplo, escuchando música o viendo programas documentales. Entonces, claro, oye, que tengo ganas de hacer un bicho, como un troll. Bueno, ¿qué hago? Pues lo primero que miro son, bueno, ya cosas que ya están hechas, ¿no? Por ejemplo, veo lo del Señor de los Anillos, por ejemplo. Lo puse antes. Veo un poco la forma, veo un poco las expresiones. Digo, venga, vale, pero ahora ya sé cómo lo tienen hecho los demás. Voy a buscar ahora imágenes de personas, personas mayores, personas con expresiones determinadas. Me hago un archivo, me lo busco todo. O sea, hago, digamos, un compendio de todo, ¿sabes? Y digo, venga, ya tengo toda la información. Pues bueno, todo lo que he hecho, al final, para nada. Porque empiezo, como dice Lucas, a poner la bola, empiezas a meter esto, aquel otro. Esta textura me gusta. Ah, mira, este rol me... Oh, fascinante. Y sigo así, hasta que al final sale otra cosa completamente distinta. Pero te motiva, me refiero, que buscar esa información, ves otros trabajos, te pones una música, le buscas una historia, pues al final hace que esa masilla tenga un poco de vida, ¿no? O tenga mucha vida. Y al final... Claro, porque en ese sentido, o sea, preferís seguro una libertad para crear antes que un concepto previo, algo más encerrado, un poco en la línea de lo que estábamos comentando ahora, Cuando, si trabajáis para alguien externo. Yo he de decir que Pedro, porque yo me acuerdo una vez que estuve en tu casa en Sevilla, y me enseñaste el archivo que tenías de documentación bajada, y eso era... Y eso era... Para grabarte un doctor a casa, ¿sabes? Porque yo he visto tantas fotos... Y mira que yo creo que todos coleccionamos documentación, ¿no? Pero eso era enfermizo, o sea, eso era en plan de... Me dice... Sí. Mira, dice, aquí te voy a enseñar la foto de chicas pelirrojas que tengo. Tío, o sea, 18 gigas de chicas pelirrojas. Pues yo creo que al final, un poco, esta documentación, aunque no partas de ella, aunque no te ciñas a ella, ¿no? Es de una manera más estricta, pero cualquier persona que quiera modelar algo creíble, incluso aunque luego lo deforme a un estilo cartoon, totalmente a su rollo, ¿no? Pero necesitas unas bases, igual que necesitas unas bases anatómicas, estructurales y demás. Claro. Hombre, lo interesante de esto es eso, que cuando tú empiezas no sabes cómo vas a acabar, ¿no? Yo sí me pego a lo mejor una o dos horas poniendo mi música, la que necesites. Si quiero hacer una cosa un poco más agresiva, pues me pongo una música más fuerte, con más fuerza, contundencia, vamos a decir, ¿vale? Y cuando te pones con tu Pinterest, empiezas a mirar, uy, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, te vas haciendo sin querer una idea, pero en tu cabeza. Tú tienes 10.000 imágenes, pero al final te estás creando una idea, digamos, general, ¿no? No es que copie esa imagen tal cual, sino que coge un detalle, otro, otro, como una especie de colán. Y digo, bueno, ya sé lo que quiero, ahora voy a ver si soy capaz de hacerlo. Y cuando empiezo, pues lo que yo digo, hay pequeños errores, hay pequeñas cosas, oye, esto me ha salido así, oh, pues yo lo dejo y a partir de ahí sigo. ¿Y qué ocurre? Que simplemente incluso cuando modelo, yo ya tengo una historia previa, pero cuando modelo esa historia mismo se desarrolla, ¿sabes? Y llega un momento en que ya te metes tanto con el personaje que te centras más y más en él hasta que al final haces, pues bueno, el trabajo que se ve, ¿no? El que más o menos dices tú, no estoy contento del todo porque a lo mejor no he conseguido eso, pero mira qué cosa más curiosa que he hecho. Y a partir de ahí luego... ¿Qué valor le das al tener un concept dibujado previo? Porque tú eres dibujante, además después en postproducción pondremos algunos de los ejemplos y también de Lucas, si se digna a mandármelo, ahora que me has puesto, a ver, ahí, cuñalada, ¿qué importancia le das a que tengas una referencia dibujada? ¿Y por qué dibujo y no foto? ¿O para qué dibujo y para qué foto? Si te digo la verdad, voy a hacer dos grupos, ¿vale? Lo que hago para mí, en el sentido de que yo hago lo que me da la gana, soy libre y ya te he dicho un poco más o menos cómo funciono, y lo que hago a lo mejor para clientes que son exteriores, para otras marcas que a lo mejor sí tienen las cosas más claras, más asentadas, ¿no? Que si un concepto, una foto, y me dicen yo quiero esto, aquello y lo otro, yo siempre lo digo, necesito cierta libertad, porque es mi forma de proceder, por ejemplo, si trabajo para los demás, sin marcharme mucho de la línea, y tú lo sabes, Alfonso, sin marcharme mucho de la línea que se me planta, intento dar un poquito más de mí. ¿Qué pasa? Que yo en ese aspecto me siento un poco cerrado, como en una cárcel, pero cuando lo hago para mí, yo doy rienda libre a toda mi imaginación, a toda la creatividad, y después, para complementar, hago el dibujo, pero para complementar, y porque me gusta dibujar, ya está. De hecho, de hecho, aquí, los tres que estamos así, estamos involucrados en un proyecto muy bonito, del cual, pues, hablaremos en una charla posterior, porque merece, yo creo, una charla única para hablar de ese proyecto, en el que traeremos a Fernando Ruiz, que es pintor y dueño de Fermi Atúres, porque... ¿Y me echaréis a mí? A ti te mandamos al saco, Lucas, porque... porque... porque has hecho una cosa entre todos, ¿no? Una escena muy chula que saldrá, de la cual ya veréis, y en este caso, a mí me ha tocado el papel, bueno, Marc va a ser la última parte de su eslabón de cadena, ¿no? Porque él va a ser el pintor del box art, yo he sido el concept artist, he creado los personajes y los spin-ups, se han creado a partir de una idea conjunta que hemos desarrollado entre todos, pero yo he sido la parte de conceptualización y tú no me has sufrido a mí y yo le he sufrido a él, ¿no? Porque ha sido esa lucha... Pero en un trabajo, en cuanto al resultado, súper interesante, porque, yo más desde fuera, en esta primera parte, ¿no? Pero voy viendo cómo ha ido evolucionando los comentarios, incluso en la fase final, ¿no? Con estos spin-ups, lo que sea, y es muy chulo como ver este trabajo en equipo, yo tampoco había estado en muchos proyectos como este o casi ninguno y verlo crecer, a mí realmente, aparte del resultado, que también tengo muchas ganas de meterle mano con el pincel, pero ver cómo ibais conectando y correcciones, cosas que iban saliendo, que luego el resultado, hostia, pues es verdad, mira, es un pequeño detalle, pero ahora funciona mejor, qué chulo, tal, y ha sido un parto para vosotros, lo va a ser para mí en pintura, ya os lo digo, también, seguro, pero el resto, o sea, el trabajo que habéis hecho es espectacular. Hombre, hemos tenido que aprender los unos de los otros porque yo nunca he estado trabajando, digamos, con tanta gente, vamos a decirlo, ¿no? Sí, Entonces, claro, trabajar así, con distintas formas de pensar, distintas técnicas, distintos campos, ¿no? Yo he sufrido y he metido la pata mucho por no saber llevarlo hasta que al final me he dado cuenta de cómo poco a poco había que interrelacionarse entre unos y otros para empezar a hacer que, para ser más fluido, para que las ideas llegasen a buen término, ¿no? Y a mí, más que la escultura en sí, me ha servido sobre todo por ser componente de un equipo. He aprendido mucho y creo que lo, vamos, vosotros habéis visto el hecho de que, no es que sea más tolerante, sino entiendo más a la otra parte. Eso yo creo que es lo que más he ganado en este aspecto. Luego es interesante, sacaremos un tema sobre esto porque creo que hay parte de debate y quiero saber vuestra opinión, pero por ahora seguimos un poco avanzando en algunas preguntas que también tenía aquí apuntadas, Alford. Me contesté Lucas el tema, ¿no? Porque a mí me resulta interesante también saber un poco de qué parte porque yo me acuerdo Lucas ha estudiado Bellas Artes, tiene una formación integral en el que, bueno, Lucas pinta que flipas, esto para el que no haya visto lo que pinta Lucas o lo que pintaba a tocar los pinceles, que yo creo que también es uno de los, digamos, de las ventajas que tiene tu escultura, Lucas, que tú has sido pintor y también pues entiendes ciertos volúmenes que a lo mejor a Pedro, por ejemplo, en ese lado pues tiene esa falta de que a Pedro no pinta las figuras y entonces yo creo que ahí sí que hay una desconexión el escultor que modela para pintor o que sabe las necesidades del pintor y el que modela porque que modela y ya está, ¿no? entonces hay una ligera diferencia y luego también porque Lucas dibuja que flipas también entonces yo me acuerdo cuando me enseñabas dibujos de bocetos del natural que los hacían hacer en Bellas Artes ¿no? que te ibas al parque de movimiento, ¿no? de movimiento y tal me acuerdo mucho en casa de tu tía puede ser, ¿no? ahí en Valencia hace... hace... no te acordarás tú dos mil... de mi abuela sería, sí de tu abuela pues sí dos mil siete, ocho bueno, no me acuerdo no me acuerdo en fin y bueno no sé si tú partes de boceto si te haces antes una composición o si tiras directamente con el modelador normalmente intento no partir de boceto porque eso inconscientemente yo creo que te limita ¿no? porque no funciona algo igual en 2D que en 3D entonces tú cuando empiezas a modelar el peso va cambiando el movimiento también porque hay cosas que igual en 2D una torsión no queda bien pero sin embargo en 3D funciona mucho ¿no? entonces siempre intento no basarme en en conceptos previos a no ser que sea un busto muy complejo ¿no? pues de muchos elementos y tal pues sí que me hago un boceto pero de bolas para ver el peso y dónde irían los elementos y la composición pero ¿te lo he visto alguna vez en estos vídeos que haces? ¿no? sí no, pero dibujando digo con el jinete sí, sí sí, exacto y intento eso no partir de un concepto previo y bueno y sobre todo es porque yo tengo una lista de todos los bustos todas las ideas que tengo en cada busto por ejemplo yo digo pues un enano que que psicología o que personalidad tienen o que puede estar haciendo entonces esfuerzo mucho la expresión caricaturizo mucho la expresión sin basarme en ninguna foto hasta que cojo el gesto cuando cojo el gesto ya voy desde esa caricaturización al realismo y como ha dicho Pedro por ejemplo ahí ya sí que tiras de documentación para ver algunas cosas de cómo funcionan los volúmenes de la cara cómo funcionan estas arrugas cómo que esas cosas te pueden ayudar aunque no sé supongo que con la práctica cada vez lo necesitas menos pero siempre es necesario incluso las manos el gesto de yo mismo me hago fotos a veces y y y eso así que nada pero como idea general parto de de algo muy exagerado al realismo y luego ya pues igual que Pedro o sea una vez ya tengo el busto hecho la figura hecha ya de ahí puedo hacer algún dibujo pero ya tengo como referencia el boceto de antes o sea el boceto perdón el el busto de antes me gustaría saber qué tres piezas representativas vuestras diríais y me gustaría que incluyerais alguna que no fuera personal por lo menos vale o sea decirme tres piezas porque los dos habéis hecho cosas para otra gente y yo creo que como escultores también hay que valorar la parte en la que os tenéis que adaptar por cojones a algo que se os pide ¿no? eso es importante también porque por ejemplo a mí como pintor me está pasando ahora que estoy en una crisis emocional muy fuerte y que lo que hago me parece que es una puta mierda y una de las cosas que me y esto también me sucede porque estoy empezando a volver a coger encargos hacía mucho tiempo que llevaba básicamente haciendo lo que me salía de las narices y ahora ya estoy volviendo a coger cosas externas pues claro me tengo que plegar un poco a cierta demanda o a cierta exigencia entre comillas de lo que creo que puede gustar al cliente y a sus clientes y claro esto es un tipo de trabajo diferente porque al final es una aproximación muy diferente esto ya hablaremos creo que es un debate que nos podemos apuntar Marc el tema de pintura personal y box art que es una cosa distinta ¿no? Sí pero a mí me pasa mucho con pintura y por ejemplo con escultura y ahora voy a dejar para dejar alguna pincelada también para los que le pueda interesar mi opinión como escultor ¿vale? aunque alguno se reirá de que yo diga que es culpo pero bueno lo intento es que yo por ejemplo tengo un busto que algunos lo habréis visto o habréis oído hablar de él a lo mejor Marc seguro a mí me encargaron hace dos años modelar un Moisés ¿te lo acuerdas de eso Marc? y bueno hace dos años y sigue ahí ¿no? ¿por qué? porque como que me he metido a una mierda pues lo tengo muy avanzado de hecho está todo planteado solo le faltan los brazos ¿vale? está agarrando una piedra bueno ya lo veréis si algún día lo acabo pero lo estoy sufriendo como si sangrara por los polos o sea horroroso ¿por qué? yo lo último que veía iba fantástico o sea que lo último que iba iba muy bien no no si iba muy bien hombre después de dos años si no va muy bien para matarme ¿sabes? bueno pero que lo estoy sufriendo muchísimo y a lo mejor si fuera una pieza mía lo sufriría menos porque tendría un concepto más libre de bueno mira si esto no es así yo al final caricaturizo nunca he sido un escultor o pretendiente escultor muy anatómico me paso un poco normas como siempre he hecho con todo por las narices y demás y entonces pero claro si esta otra persona que lo haga hablar desde su prisma a mí hostia entonces ¿qué piezas digamos que decís oye con esta me la has sacado ¿sabes? con esta esto me representa como no es lo que quiero hacer pero ole ole mis narices en mi caso es difícil porque ya hay tantas figuras que he hecho que incluso ya se me han olvidado algunas y puedo pecar de no comentar ninguna de ellas pero así que me venga a la cabeza que haya hecho yo por ejemplo para los demás el que más me ha costado y dentro de lo que es mi estilo ¿sabes? ha sido la republicana de Ferminiatura ahí me costó la misma vida conseguir conseguir otro tipo de cara otro tipo de expresión siendo yo ¿sabes? esa es una otra pues de lo más reciente que he hecho así y aunque sea para mi marca pero me identifica el camino que quiero coger es por ejemplo la la ninfa o estrella ¿no? que es un poco un tipo de no digo caricatura porque yo no sé hacerla me cuesta mucho porque soy más realista bueno es otro estilo ¿no? y después otra que sea de otra marca pues fíjate yo diría que el minotauro aquel de Férez Guar ¿no? que fue una especie de mezcla un poco extraña ¿no? un minotauro de cuatro cuatro patas por así decirlo esa hay una versión que a mí me encantó en su momento esa la que había pintado Roman tenía un carácter está muy guay esa pieza la anatomía es espectacular esa es una cosa de los escándalos sí, sí bueno hostia pues yo yo me quedaría ahora es que ahora que has dicho esta me acuerdo ¿no? de la que comentabas antes ¿no? Alfon la del caballero del mundial de Girona es como que dices what the fuck además es que me acuerdo yo tenía yo en aquella época tenía 18, 19 años creo no sé estábamos ahí y la vimos estábamos con Iago y miraba y Albert y mirando la pieza en plan hostia está con masilla verde y mira que hostia bro está muy loco este tío sí a ver también lo que me pasa que que venía de de la antigua Gainton ¿sabes? no conocía a nadie la caca de Gainton sí, sí, sí ahí está llegué a Girona llegué a Girona pero muerto de miedo o sea yo iba diciendo Dios mío donde me estoy metiendo que porragoz aquí que estoy con el agua hasta el cuello que la situación no era fácil y me arriesgué con aquello que digo mira si luego no sale bien le pego tres patas al caballero y me vuelvo para casa y me dedico yo que sé a hacer virgenes ¿sabes? o Cristo ya está venía con esa intención pero sí fue fue muy representativo pero como era un momento muy crucial en mi vida y había tantas cosas malas como buenas digamos que lo he dejado un poquito apartado porque no me representa iba con una presión determinada ¿sabes? y no conocía nada digamos que eso fue la chispa que me hizo ver ¿no? Pedro te digo que fue como tu presentación en sociedad sí sí digamos que sí fue la chispa que ha ocurrido o sea que ha provocado todo lo que hago ahora hostia pero es curioso sí sabe si hay agua ya está luego luego ahondamos en esto pero también es curioso la percepción a veces que tenemos ¿no? y cómo juzgamos nosotros nuestro trabajo y luego cómo realmente es percibido por el resto de la gente ¿no? y creo que tiene mucho que ver con el estar precisamente como comentábamos antes estar encerrados en casa yo solo viendo lo que yo hago con mis dudas con mis miedos con mis historias y a veces de repente vas a un concurso ¿no? y pones ahí sobre la mesa con lo que sea y dices hostia pues bueno parece que ha gustado ¿no? yo lo veo normal yo la llevo viendo hace mucho tiempo o tal o no lo valoro porque a mí esto pues no me parece tan y de repente la percepción ¿no? de la gente bueno yo creo que la responsabilidad siempre está ahí ¿no? sí, sí, sí total, total total pero bueno es y bueno entonces vamos a ver porque luego buscaré fotos bueno le mandarás fotos Pedro digamos que sería la republicana que por cierto chicos tenéis Mark Vintol Boxart y tenéis un vídeo un paso a paso un paso a paso muy bonito en el que transforma con pintura la republicana en una chica actual súper bonita y la tenéis en el Patreon o sea que no sé a qué esperáis para ir a verlo un proceso súper bonito la republicana luego has dicho el minotero tal que es una locura a mí la mejor versión me parece la de Roman Lapa sí, sí muy muy bonita y luego has dicho la ninfa o la estrella o estrella a mí estrella ninfa o estrella además muchas versiones muy bonitas hay una de Iván Holtar por tal sí, Iván hizo una muy bonita la de Christophe también estaba haciendo a mí me parece que tienes que seguir a mí me encanta eso que estás haciendo yo creo que no, no y habrá habrá movida dentro de poco lo dejaré ahí además tiene un punto tío tiene un punto un poco manga tío ese tipo de situaciones porque igual que lo de Lucas tiene yo creo que tiene este estilo muy europeizado casi un poco de cómic francés entre comillas no sé si veis un poco por dónde voy de los volúmenes un poco me recuerda tú ves el gnomo se parece a David el gnomo eso es así pero las de Pedro tío tienen una simplificación las naricitas que además es muy difícil de hacer porque cuando haces yo he hecho muy poco cartoon pero cuando he hecho hice cartoon para un tema de merchandising hace muchos años por una empresa de videojuegos y demás y simplificar es muy difícil o sea es mucho más difícil que copiar la realidad pero de aquí a Lima fíjate que la gente lo ve al contrario la gente normalmente dice no pero joder lo más difícil es hacer tú un hiperrealismo mis cojones lo más difícil es simplificar no sé si estáis de acuerdo sí sí completamente completamente vamos solamente cantidad de reportajes de dibujos que habré visto de dibujantes de la Disney de Pitcher ¿sabes? haciendo los bocetos rápidos pero cómo porra simplificado en dos líneas una expresión de sorpresa para mí eso es increíble eso es impresionante ¿visteis las las exposiciones de Pixar? no sé si lleva no, no llega a ver si van a la ciudad a vuestra ciudad tío locura o sea hay artistas tío con dos pero lo que dice Pedro con dos volúmenes había mockups de las piezas de Up y de Ratatouille hechos en era una wax tipo pues Monster Play sería ochalando o algo así tío muy loco o sea súper brusco todo tío pero se veía a la perfección de hecho a mí es una cosa que me encanta que ahora os haré la pregunta a vosotros yo tengo una referencia máxima que es Simon Leach que me conocéis así de cero que es para mí uno de los dioses del modelado el tío es 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 concepartis para películas a través de modelado y el tío te pone cuatro pegotes bueno cuatro es por simplificar ¿no? pero y alucinas o sea es una maraña de pegotes de arcilla o de chabano de lo que sea y lo ves todo tío ves un personaje además una capacidad de encuadre de presentar a los personajes justo en la vista que bueno alucinante a mí de los tíos que más me pueden alucinar en el planeta pues sí la verdad que sí coincide contigo bueno y lucas ¿yo qué? ¿qué piensas? la pregunta de antes ¿no? de hace media hora ¿sabes qué pasa? que ahora yo no he tenido muchos encargos ¿vale? porque desde desde muy o sea desde mi carrera muy temprana decidí ir por mi cuenta y porque era lo que más disfrutaba pero sí que es verdad que he tenido la suerte las veces que me han encargado algo que yo he pillado un cargo o sea he notado mucho que te dan mucha libertad o sea que los que tienen llevan una marca o sea ven que es muy importante que el escultor tenga esa libertad a la hora de de modelar porque porque es o sea cuando disfrutas cuando realmente salen las cosas y no forzar algo sin embargo con Dieguete por ejemplo sí que sí que me pasó era Models Dieguete es el dueño de era Models así perdón exacto y él me me encargó un goblin tamaño muy muy pequeñito pero de cuerpo entero y me pasó un concept brutalísimo que o sea me encantó concept de Víctor exacto que es un ilustrador y espectacular me flipó y dije bueno voy a cambiar estas cosas tal y empecé a forzar muchas cosas no la expresión empecé a exagerarla cambié alguna el gesto también un poco y Dieguete me dijo no 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 o sea así no está la ilustración tal cual la ilustración y ese ha sido el único momento que sí que me he visto muy no sé muy en 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 pues encosetado pero pero bueno así disfruté mucho y bueno y sobre todo con Isidro por ejemplo que he hecho dos o con Max con con el de Ben el de Ben Models Isidro perdón el de Black Crow sí sí Alfonso sí no pero como Alfonso está presentado a todo el mundo y luego con con Benoit sí con Benoit igual porque le hice el goblin en cerdo ah sí 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 oh es verdad uy estas de las pocas que no he enganchado el cerdo ¿no? dices sí 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 pero porque esa esa la tenía yo prácticamente una versión de Benoit espectacular y luego él pues me corrigió o sea me corrigió me sugerió cosas y tal y la verdad es que aprendí un montón porque la verdad es que en aquella época bueno y seguimos estando muy verdes ¿no? siempre por algunas cosas pero también es que pero aprendí un montón Benoit Menard es un escultor extraordinario y pintor Leven Minatures que es uno de los escultores escultor-pintor más importantes de la época para mí dorada de la Golden Demon francesa doble ganador de espada es un loco en positivo o sea es una locura lo que hace ese tío entonces claro que te dirija un tío así pues no aprendí una barbaridad y con Isidro también súper súper bien y él siempre me ha dado libertad para hacer cualquier modificación o sea que en ese aspecto súper contento y he tenido suerte de no de no encontrarme con cosas que no haya acabado disfrutando yo creo que también un poco en ese sentido tú has tenido suerte porque te han tocado marcas dirigidas por gente que ya tiene una o sea un background artístico que son pintores como Diego o Isidro o que son pintores escultores como o incluso Isidro también Isidro es escultor pero me refiero que los tres tienen una cosa en común que es que los tres son muy buenos pues eso modelando pintando o ambas cosas y sin embargo muchas veces tienes clientes que a lo mejor incluso pueden tener muy buena idea pero que a la hora de no no manejar la materia por decirlo en sus propias carnes pues les cuesta un poco también el saber llevarte por un camino a mí me ha pasado también a veces que te piden cosas y me ha pasado por ejemplo yo hago concept externo o incluso algo de cosas de diseño gráfico y cosas así bueno pequeños trabajos que también me sirven un poco para salirme de la miniatura y muchas veces tío digo ¿por qué me meto ya en estos versionales? porque a lo mejor la persona que te está pidiendo algo te está pidiendo no yo lo que quiero es que el logotipo transmita fuerza y agresividad pero no violencia y que a la vez se vea corazón y humanidad y tú dices pero si es el logotipo de un gimnasio de crossfit amigo es verdad que pasa muchas veces que te dicen digamos el feedback muchas veces de la gente que te está dirigiendo pues hay veces que es muy positivo y que te ayuda pero es verdad que otras veces pues también te lleva un poco por la calle de la amargura que si no has tenido la desgracia bueno desgracia entre comillas porque también se aprende de eso pero todos sabemos que hay muchos escultores porque además esto es un tema que también se podría entrar en el mundo de la miniatura el escultor es un poco el más desconocido pero también el que tiene la sartén por el mango entonces hay muchos escultores que a muchas marcas llega un momento que dices ¿sabes qué? que ahí te quedas y paso de camino y no te lo acabo o ni te lo acabo y eso ha pasado un montón de veces entonces sin contar historias internas pero esas cosas pasan y también pasan muchas veces es verdad que claro el tener el poder de decir yo soy fulanito de tal un escultor increíble y si me tocan los huevos me pierdes hace que el cliente esté un poco como tímido y bueno veo mal esta pose pero no se lo voy a decir porque es fulanito de tal y también por otro lado el rollo de decir bueno es que este cliente me está tocando las narices me ha hecho hacer 270 cambios con una cosa que ya está bien ¿no? sí, sí bueno entonces ¿qué figuras representativas elegirías Lucas? aunque sean tuyas elige una externa hombre bueno mira externa pues voy a poner voy a decir el Cormac pero por o sea el de Black Crow el Druida el Druida el Druida sí, sí porque además supuso un cambio en mí porque Pedro ya me lo había comentado con anterioridad porque yo moderaba con Super Sculpe y Film ¿vale? exclusivamente porque yo era un vago y decía esto no funciona ¿para qué me voy a cambiar? y él me dijo hostia tío pues prueba con mezclándolo con Fimo Classic y yo bueno sí, sí lo probaré y ahí se quedó y luego otro año en San Sabino la misma conversación que tuve yo con Pedro el año pasado y ahí está en un cajón y luego otro año en San Sabino en San Sabino Patrick Masson y Valentin Zag pues hablando yo les preguntaba ¿cómo lo haces tan limpio? ¿cómo llegas a esta limpieza? ¿qué masa ya usas? y me insistieron en que probara esa mezcla y yo me acordé de que Pedro me la había recomendado y dije coño vale no pierdo nada voy a probarlo y eso fue un cambio pero brutal o sea a nivel de detalle a partir de ahora ya no puedo modelar en Super Sculpe Film exclusivamente bueno pues esto me interesa porque yo estoy en el Super Sculpe Film o sea ¿por qué? ¿por qué dices este cambio? ¿por qué? ¿qué es lo que te aporta? pues mira bueno igual Pedro también corrígeme si me equivoco Pedro pero yo creo que la Super Sculpe Film es demasiado quebradizo ¿vale? como muy terroso y el nivel de detalle no puedes afinar tanto como ¿qué vas a decir Mar? no no pido turno sigue sigue sí sí ah vale y no puedes afinar tanto a nivel de detalle ni de limpieza como como lo que te aporta la Fimo Classic que es cierta elasticidad y más como consistencia o sí y aparte se quiebra mucho mucho menos o sea es mucho más resistente a la hora de cocerlo es más flexible y no sé no es tan quebradizo y entonces a partir de ahí que fue por eso estoy diciendo todo esto que el Cormac fue la primera figura que modelé utilizando esta mezcla y por eso para mí yo creo que es muy representativa o muy importante al menos para mí yo tengo una pregunta para los dos en relación a esto es decir mira ahora justo que he pintado esta de la Mamá Bu que es de una época o sea no sé de cuántos años hace que la modelaste pero hace Super Sculpe Film claro la superficie y no lo digo dale pero es un poco no sé si es por la copia o por qué pero era un poco más rugosa y creo que otras piezas también tenían ese punto entonces es más por este acabado que estás mencionando o porque ahora pules más porque recientemente vi las piezas de los piratas por ejemplo y es que son finísimas o sea el pulido casi parece ya te digo que esté hecho incluso yo que sé con exacto que esté lijado con lana esta de acero sobre Milliput yo que sé ¿me entiende? y en cambio otras esculturas que he pintado que son unas cuantas que llevo tuyas era un poco más granulado entonces veo esta diferencia que también por ejemplo he apreciado en algunas figuras y yo entiendo que también influye en la resina pero también en algunas de Pedro que se ve la superficie algunas mucho más lisa y en otras un poco más entiéndeme rugosa que tenga un punto de grano que no es malo en cierto punto porque te da un poco de fricción con la pintura ese poro pero entonces ¿sería por la por la masilla que usáis o simplemente por Lucas tú primero es posible no no porque además yo he trabajado con Verdier y Verdier o sea me ha hecho copias modelando en Super Sculpe y modelando con la mezcla y utilizar más resina yo creo que es posible que sean igual las dos cosas porque yo a la hora de modelar intento aplicar lo menos posible el pincel ¿vale? porque antes igual abusaba mucho de limpiar con la esencia trementina y con pincel y eso lo que hace es te deja un rastro y digamos que no controlas bien la superficie como modelándolo todo además yo solo modelo sobre todo para superficies grandes con madera entonces ¿cómo con madera? ah entonces con herramientas de madera con herramientas de madera exacto excepto para los pequeños detallitos pero bueno curioso entonces yo creo que todo ¿cómo? todo también desde en el inicio del sketch también con madera o sea por ejemplo cuando tú quieres asentar los bloques pones pegote y tú quieres alisar alisas con madera sí ¿pero es madera a la cara? sí es no sé me lo enseño esto a Alan Carrasco es una madera y luego se le pone el superglue ¿vale? sí, sí, sí es la cara exacto lo deja un poco plástico ¿y cómo lo haces? o sea con madera ¿y luego qué? la cubres con superglue y luego la lijas y luego lijas das varias capas lijas y acabas generando como una protección que lo que te hace es que la madera se laca entonces la beta no deja rastro y entonces la madera tiene una tiene un tacto diferente al metal que te permite compactar de una manera diferente no es tan agresiva como el metal y esto es truco de Alan Carrasco esto es de Alan a mí me lo enseño Alan sí interesante interesante Alan Carrasco Alan Carrasco o Alan Carrasco o Ana el Carrasco como le llamamos los amigos vaya crack otro dios sí yo es mi ídolo bueno de hecho igual es para otro para otro para otro encuentro pero yo me encantaría poder hablar con Alan algún día esto es una cosa lo pongo aquí los cultores internacionales me encantaría una charla con Alan en algún momento y Alan te digo Alan es español un poco lo sé lo sé lo mismo le convencemos me encantaría Alan es de las mejores personas que yo he conocido es genial es un tío absolutamente genial y adorable y es un genio siempre cuento siempre cuento la misma anécdota de Alan que es que yo cuando no tenía ni putera de modelar me alojaron en su casa porque yo me fui de Erasmus a Francia un año me alojaron en su casa no no antes de Erasmus sí y me alojaron en su casa una semana que yo no los conocía de nada los conocía de haber estado en casa de Alfonso unos días allí en Buarazalzal no entremos en los personales sigue, sigue y hasta ahí puedo contar y lo conocía de ahí y entonces yo sabía que él vivía en León y le contacté y super majo me abrió o sea me estuvo alojando ahí en su casa una semana sin apenas conocerme y una de las cosas que me llamó la atención aparte de la colección enorme que tiene de libros y de artbooks que tiene es una frase que se ponía ahí en el corto mientras modelaba porque además yo iba a su casa y él se ponía a modelar y yo decía pero este tío o sea me deja aquí en el sofá y él se mete en el cuarto a modelar y luego claro lo entiendes que es su trabajo y una tiene un papelito que pone voluntad y disciplina ¿vale? voluntad y disciplina y dije hostia yo quiero ser como este tío y siempre he tenido el voluntad y disciplina en mente y yo creo que eso fue un poco lo que lo que me ha llegado o sea gracias a eso a esa constancia y a esa voluntad es lo que o sea me ha obligado un poco a trabajar todos los días a ser constante a querer mejorar a querer y siempre he tenido a Alan ahí como es ideal ¿no? como pero bueno evidentemente además compartir los dos un poco el rollo este marcial ¿no? tú haces artes marciales eso creo que ayuda también es una manera de soltar por un lado ¿no? y para luego contener en el otro lado y Alan en este caso él tuvo yo conozco a Alan desde 2004 por ahí y yo he estado varias veces no en su casa de ahora no ahora que vive en familia sino cuando él vivía con Jeremy Bonamant que eso sí que es y de ahí sí que o sea mejor eso sí que da para una charla pero fuera de YouTube porque flipas o sea flipas bueno y entonces espera yo se los digo porque esto es gracioso que yo he llegado a estar en una fiesta con Alan José Palomales Romain Jeremy Bonamant muchos otros más y en la casa que eran como no sé 80 100 metros cuadrados entraron 155 personas ¿vale? o sea los locura ¿vale? y yo me acuerdo tío que Jeremy que tiene un poco este carácter pues ya le conocemos todos ¿no? como muy hippie muy de hoy ahora toco el saxofón mañana toco la tuba el acordeón el diri y du mañana el acordeón hoy me voy a comprar frutas a un mercado ahí en las montañas pasa me voy de viaje a China no sé qué ¿no? y sin embargo Alan estaba como tú dices ¿no? yo me había pasado igual la misma sensación la misma frase que has dicho tú yo estaba allí con José y decía tío y este pavo lo que sé estamos nosotros aquí en lugar de estar con nosotros pero era un tío con una capacidad de verdad muy a destacar de sobre todo yo creo que eso también influye al final la pasión por el detalle el perfeccionismo el rematar las piezas hasta unos niveles extremos porque no es tan caro desde la parte pero son una locura de remate a mí esto me claro esto que dices me parece como algo muy necesario ¿no? en un escultor porque yo al final veo no soy escultor pero yo veo vuestros trabajos terminados y pienso tío la paciencia y la disciplina que tienes que tener para llegar a este ¿no? y en acabados yo que sé es que tampoco sé lo que se tarda ¿no? pero también con estas piezas de Alan que comentas Alfon ¿no? de hostia es que está muy muy mimado al milímetro aquí no hay fallo es todo hostia de un virtuosismo y también de un bueno no sé entonces creo que igual es algo como muy necesario para ser escultor ¿no? en el sentido o escultor de figuras esa voluntad y esa disciplina que con el tiempo igual te resulta más fácil no sé cómo lo ves Pedro sí no verás es que lo que estáis diciendo a todos los que nos dedicamos a esto ya sea por por trabajo o ya sea como una afición seria vamos a decirlo así nos pasa lo mismo nos metemos en en la rutina de de hacer de continuo un proceso y ya llega un momento en que no puedes vivir sin él yo muchas veces salgo a la calle o para dar una vuelta con mis niños yo solo ahora no pero ahora no salimos ahí está ahora no pero antes sí y espero hacerlo pronto y era salí a la calle me voy a despejar y yo ya estaba viviendo mira que expresión más chula ostras mira que tal mira no sé qué no sé cuánto y dice yo desconecta es imposible es imposible pero estás todavía conectado pero me refiero a la forma positiva no a la negativa sino porque te maravilla tantas cosas y tan menudas que muchas veces te dicen yo no lo he hecho ¿por qué no lo he hecho? y ya vas a casa con intención de tengo que hacerlo y cuando te pones pues te das cuenta de que dices tú todavía tengo que aprender mucho para llegar a esto y eso lo que te lo que te provoca es insistir 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 hasta que al final consigues algo parecido y como no lo consigues del todo sigues insistiendo ahí es lo que me pasa a mí además es muy ¿Alfonso? no, que bueno di tú, di tú Alfonso no te preocupes es que era un poco me estoy matando bien más o menos yo no he dicho nada me toca te estoy preguntando si, si, si si no coge el teléfono y te voy mandando aquí un bueno ¿sabes qué pasa? que a la hora de Alfonso no sé si te acordarás una vez que te enseñé un pingüino o sea el del carácter de Batman que tenía todos los rasgos de pingüino hace cuando estaba empezando estaba empezando a trastear con la masilla y claro yo modelaba la cara y dejaba otras cosas como agocetadas y Alfonso me decía pero esto acabalo y yo no, que no eso no me apetece modelarlo no disfruto modelando eso y sin embargo o sea yo creo que el forzarse a mejorar a dar un paso más a salir de tu zona de confort o sea en pintura también pasará imagino es muy jodido es una situación muy incómoda es decir voy a mejorar esto o sea sí podría estar bien pero creo que lo puedo mejorar aunque no me apetezca una mierda y cuando ya pasas esa barrera ya no puedes volver aquí es decir una vez ya lo has pasado ya siempre tienes que modelar a ese nivel y a mí me pasa mucho eso que ahora cada detalle que modelo tiene que estar súper bien construido hasta el mínimo la superficie también de hecho la miro así el brillo para ver si tiene algo imperfecto para dejarlo entonces yo creo que es como una escalera que poco a poco vas o sea tú mismo subir un peldaño es muy costoso pero pero una vez subes ya eso eso me ha pasado y volviendo a la pregunta inicial que ha hecho Mark sobre el tema de los acabados yo es que siempre he sido a ver donde tú ves el detallito de eso yo siempre he sido muy rápido quería terminar las cosas con rapidez y siempre buscaba la forma más rápida más práctica para conseguirlo ¿vale? y claro yo empecé desde la base empecé con la masilla verde aquella en su momento cuando trabajaba en Game Zone que eso para pulirlo es un dolor es un dolor y más con los detallitos que hacíamos antes ¿no? ¿qué pasa? que con el tiempo y con estas masillas empecé también con la Super Sculpin como tú o sea sin mezclar ¿no? y por Dios ¿por qué no puedo conseguir esto? esto tal oye me comentó fue Piki quiero que me lo comentó si Piki Piki o no fue fue Fausto el que me comentó la combinación y Piki también me lo comentó también pero chicos Fausto Gutiérrez y Edaro Models yo creo porque para nosotros pueden ser Piki, Fausto Johnny sí pero para la gente que no eso que el caso que claro yo siempre he querido dejar las cosas dentro de la velocidad con que trabajo las piezas lo mejor posible ¿no? y llegué un momento en que dije ¿por qué no lo puedo hacer con una cuchilla y dejarlo todo liso con una cuchilla? y venga raspa y venga raspa y no terminaba ¿no? sí y ¿qué ocurre? que con el tiempo pues fui diciendo bueno no está mal esto de pasar una cuchilla con bisturí muy fino para ciertas cosas hasta decir bueno hasta donde se puede y ahora voy a coger un poco de lija de agua y ahora voy a intentar hacer una mezcla y al final llega la conclusión de que hay ciertos volúmenes que incluso hasta con la yema de los dedos los pulen vas tocando vas tocando vas degastando y los dejas muy pulidos por ejemplo hay gente que se han equivocado con el por ejemplo la escultura del cabrón esto es digital no es digital que está hecho a mano que no que no es digital esto es pulido y dice bueno si tú supieras la cantidad de veces que le he pasado el dedo hasta dejarlo pulido ¿sabes? es como un proceso también depende de la masilla porque por ejemplo es esta mezcla tú con mini put pero a lo que voy hay otra gente que trabaja con otras masillas o que incluso mezcla yo que soy muy guarro en todos mis procesos yo mezclo mucho es un error pero por ejemplo el mini put aceptar cuchilla vamos es que es perfecta la cuchilla para eso sin embargo otras masillas que pueden diluirse que pueden afectarse más con superficies gomosas ya sea un pincel de goma o un dedo mismamente digamos que cada masilla tiene su manera de trabajarse y luego cada escultor pues al final adapta su se adapta a la masilla de la manera que puede y descubre sus propios procesos y yo hablando de este tema de los procesos me parece interesante saber que valor le dais cada uno al tema del orden del proceso y os cuento porque porque yo como precisamente no tengo me falta lo que habéis estado hablando vosotros la disciplina del trabajo yo al final esculpo una pieza cada dos años eso evidentemente es un error porque lo que hace es que te estanques y que los saltos que si que puedes tener a nivel conceptual y mental pues eso de trabajar en colaboración con gente mejor que tu de aprender de pintar piezas que son mucho mejores que las tuyas y demás que me pasa mucho yo creo que soy una persona que con relativamente facilidad hago expresividad o sea soy expresivo en lo que hago el Anonymous es una pieza es una mala escultura pero creo que es muy expresiva creo que es un ejemplo un ejemplo de esto ¿no? y lo que me pasa es que cuando intento hacer algo muy correcto lo que me falta es estructura y lo que me falta es paso a paso que fíjate que yo huyo siempre del paso a paso y sobre todo en pintura claro desde el punto de vista del pintor cuanto más experiencia tienes y has tocado todos los palos cuando tú ya has pintado muy limpio luego puedes pasar a la pincelada y resolver en menos pasos lo mismo o de una manera similar pero me pasa con escultura que hay cosas que o las haces con una estructura y unos pasos asentados y muy lógicos y seguro de cada paso asegurando el paso no salen por lo menos a mí no sé qué opináis de esto ¿sabes qué pasa Afonso? yo creo que es la soltura también que tengas a mí me pasaría lo mismo que tú dices pero a la hora de pintar yo digo cuando modelo yo voy como lo hago todo un poco así como me surge pero luego en la pintura veo que es todo muy paso a paso ¿vale? y sin embargo tú que estás más acostumbrado a pintar me dices que no es así entonces yo creo que es más igual falta de costumbre o que nos hemos acostumbrado mucho a un método de trabajo que es en tu caso la pintura en el medio de la escultura y cambiar ese método no sé igual queremos aplicar el mismo el mismo método de pintura a la escultura o en mi caso al revés pero yo no creo que haya un ¿tú crees que hay un solo o sea yo creo que no hay un solo camino al final es el resultado y nuestro proceso es edificante pero siempre pasa lo de tiro para aquí y luego para atrás con lo cual hay unas bases que sí que son necesarias pero luego realmente sí pero Mark por ejemplo yo te pongo un ejemplo para hacer la escultura de Patrick Mason de The Blind Death ¿vale? La muerte de ciega que es una locura o sea yo no sabía o sea no sé ni por dónde ahí sí que te digo no sé ni por dónde empezar ni puta idea cuando vi esa pieza en mano en un principio a mí Patrick tú lo sabes estaba contigo sí sí me pareció pintar esa pieza y yo al tiempo le dije tío que de hecho le alivió le dije yo creo que no debo tocar esta pieza porque esta pieza no debería ser pintada debería ser tal cual y él me dijo tío quería decírtelo y no sabía ni cómo decírtelo porque porque es una pieza tan primero personal la idea es una locura es una pieza a mí me parece una obra de arte con mayúsculas pero yo me acuerdo que la parte de la espalda que básicamente tú ves a través de los girones de piel ves la columna y ves lo de dentro eso es imposible hacerlo sin una estructura es imposible hacerlo sin una estructura me refiero de proceso sí sí primero una cosa pero sí luego esto luego esto y claro saber saber bueno hay una parte racional en todo proceso en ese sentido está claro en escultura más porque en escultura hay un montón de elementos cómo resolver determinadas cosas hay un montón de elementos que afectan necesariamente a los demás entonces por ejemplo yo he visto a Raúl Aturre modelar una cara de Napoleón sin verlo o sea viéndolo a 5 metros en una pantalla de este tamaño verlo ponerse a modelar y sacarte no es un retrato perfecto pero sacarte decir hostia es que es Napoleón ¿qué pasa? claro estamos hablando de un tío que posiblemente sea si no el más genial pues uno de los más geniales de la historia del arte en miniatura pero claro él ya tiene toda esa base y yo me acuerdo tío que cuando hablaba con él él había una tenía como dos conceptos que siempre me intentaba meter en la cabeza y yo tuve la suerte de durante una semana estar aprendiendo en su casa con él y una cosa que me decía era Alfon tienes que ir paso a paso y resolviendo cosas con lógica es decir tú por ejemplo no puedes poner arrugas en una tela sin saber cuál es el patrón de la tela y cuál es la longitud de la tela porque entonces vas a hacer más arrugas de las necesarias y aunque para muchos no lo vayan a ver realmente el resultado final no va a ser óptimo porque porque no es lógico no tiene no tiene un fundamento físico eso por un lado y por otro lado una de las frases míticas que de hecho en el libro lo describo porque a mí me cambió totalmente la vida yo llevaba intentando pasarme yo venía de la escuela de Andrea había aprendido con Joaquín Palacios y yo había aprendido pues el musicut y demás ir muy paso a paso se llevaba todos los pasos del proceso en el horno o sea todo lo que construía estaba sobre algo que estaba ya duro y demás y claro con él me intenté pasar al Fimo entonces yo decía tío claro es una mentalidad totalmente diferente porque tú en el Fimo normalmente modelas hasta el final o sea es decir tú modelas el volumen completo pero para eso tienes que tener un concepto y un conocimiento súper profundo porque si no es lo que te digo vas a hacer más arrugas de las necesarias los elementos que se relacionan entre sí yo qué sé si yo hago esto la tela se ve afectada entonces no puedo modelar la tela y luego modelar el grafo porque lo estoy haciendo a la contra y una de las cosas que él me decía me acuerdo esa actitud que la sigo teniendo un poco pero sobre todo cuando era joven mucho más de se va a cagar voy a hacerme una cara que cuando se levante por la mañana va a decir oh Dios mío entonces me tiré toda la noche modelando y me hice la mejor cara que yo había hecho hasta la fecha que ahora la veo y me da risa pero en el momento yo estaba grande me tiré lo juro me di 5 películas de fondo me tiré toda la noche sin dormir y cuando se levanta por la mañana en plan de ah Arfon qué pasa o sea que se hace un café y dice ha estado modelando digo sí le enseño la cara y me dice bueno no está mal claro me hundió totalmente y el cabrón coge un cacho de masilla de pimo y se lo pone en la uña y dice pero se hace esto y esto y me pone papa tres pegotes tío te lo juro y pasó de ser un chorongo a ser una cara que flipa ¿sabes? y claro yo ahí ya rompí lloré no lo entiendo esto es una mierda no se me da bien no sé qué y el tío me dijo dijo Alfon me dice Alfon ¿tú sabes quién es Bruxley? y yo hombre pues sí me dice pues tú tienes que ser como un junco y se quedó ahí ¿vale? yo me fui me cogí el coche me fui a un campo de olivos esto es real me fui a llorar ¿vale? estuve llorando una hora llamé a mi mujer a mi madre bueno a mi mujer ahora la que era mi novia a Sofía a mi madre en plan de a mi mejor amigo no entiendo esto que me ha dicho que es como un junco no sé qué y al año volví a retomar el film y de repente haciendo una cara toqué el film se movió y me sugirió un volumen que resolvía el puzzle porque modelar es muy como hacer un puzzle es muy parecido y entonces lo entendí digo coño es que es como un junco porque tú tienes que adaptarte a la masilla al personaje y al proceso en sí entonces es un gran filósofo Raúl en ese sentido hablar con él Raúl es un genio es un genio sí, sí no pero de hace de hecho estuvimos nos vimos hace poco antes del confinamiento cuando fui a Cádiz y estuvimos bueno estuvimos tomando unas cervezas ahí en Sevilla y sí sí hablar con Raúl siempre es estar ahí con un sabio con un sabio auténtico de la vida y también hay que descifrarle y muchas veces te das cuenta que también yo creo que el trabajo de escultor desde aquí hola Raúl espero que estés bien como es muy interno el trabajo de escultor yo creo que tiene un proceso incluso más más interno que el del pintor yo creo que es muy muy cerebral muy de intentar bueno descifrar cómo funcionan las cosas porque se basa mucho en eso en cómo funcionan las cosas para que al final incluso aunque las quieras simplificar tú ves las figuras de Lucas y yo me acuerdo por ejemplo mirando cómo resolvía el pelo que es una de estas cosas que cada uno resuelve totalmente a su manera es una cosa muy personal y yo veía digo joder cabrón ha metido tres volúmenes geométricos súper sencillos casi está está insinuadísimo el filo del pelo pero no está marcado nada y sin embargo lo imprimas y sabes que eso es pelo tío sí aquí yo tengo una pregunta para los dos en ese sentido que también habíamos apuntado de cómo cómo os condiciona a la hora de es decir estas piezas pensadas para pintar porque al final son figuras para ser pintadas cómo os condiciona esto a la hora de escoger cómo plantearlo de pensar esto se va a pintar con Pedro y con de hecho con los dos hemos tenido esta conversación en algún momento de cómo se pinta esto y con Lucas hace muchos años cuando trabajábamos para Kensei y esto y tal y te decía es que casi prefiero que sea plano como comentabas ahora Alfonso que sea la insinuación más volumétrica ni no tanto en el detalle y tú Pedro que tiendes mucho más a dibujar mucho detalle sin embargo cada vez más sí que lo puedo ver en muchas piezas que sugieres más el volumen y no vas a afinar tanto a sacar tanto ¿creéis que os condiciona y que también ha hecho que evolucionéis vuestro estilo? Más que ha condicionado Pedro no porque más que acondicionar Pedro se te escucha doble ¿ah sí? yo lo escucho solo de uno ahora bien ahora bien creo ¿ahora bien? sí bueno que más que acondicionar te haces adaptarte porque en el fondo tú estás haciendo una escultura para que otro lo pinte a mí me faltaba esa filosofía ¿no? al principio y se ve prácticamente las esculturas que le hacía a Raúl cuando estuve trabajando con él en el Paranigma y cada vez que hacía una pues más de uno tú mismo me decías Pedro esto cómo se pinta vaya locura ¿no? la vida muy pintado 28 tuyos que eran de que es en plan de 10 pero cómo es que cómo lo has modelado piensas pero que has hecho esto te has convertido o sea tienes una máquina que te reduce a ti mismo y la has hecho con cincel ¿sabes? a escala 1-1 yo qué sé son 28 con escala es decir cuando hablamos de 28 con escala grande o sea con proporciones no cómicas o exageradas sino con proporciones ¿no? el problema mío es que yo venía de trabajar de hacer escultura monumental y claro cuando estás trabajando con distintos escultores y con distintos detalles distintas formas de ver la realidad pues eso se te pega ¿qué ocurre? que llega un momento que se te presenta a hacer figuras en miniatura para que otro las pinte y el problema es que dices tú esto no lo puedo hacer yo te voy en un principio sí que lo hacía así como si fuera una escultura hasta que ya me empezaron a decir mira Pepa Saavedra Alfonso también me lo dijo en su momento tú también todo el mundo dice yo Pedro pero tú no te estás dando cuenta de que te estás creando enemigo y yo diciendo como que enemigo diciendo es verdad pues tú ves que la gente te compra y luego no sabes por dónde empezar a pintar tenías un puntero en la frente cada vez que modelabas un ojo de 28 ¿sabes? sí, sí, sí entonces ¿qué ocurre? que al final pues claro ahí Pepa me dio Pepa Saavedra me dio una caña diciendo pero Pedro tú tienes que pensar que esto lo tienes que pintar o sea lo tienes que modelar para el que lo pinte le voy a sacar máximo partido de todas formas poco a poco poco a poco he ido evolucionando sin quitar lo que yo hago del detalle he ido evolucionando para el pintor por ejemplo sin ir más lejos la republicana que tú has pintado tiene detalles de pelo pero en el fondo no deja de ser un volumen bastante sencillo para poder darle entre comillas yo no sabría pintarlo yo para mí aquí y además que sabéis dos perfiles que creo que son diferenciados ¿no? hay dos tipos de figuras en el sentido las que permiten dibujar y las que de alguna manera simplemente recorres esa escultura ¿no? de alguna forma hay algunas que te permite ir mucho más allá del detalle y en otras que igual lo que tienes que hacer es reducir un poco ese detalle ¿no? y adaptarlo con la pintura ¿no? de hecho es curioso bueno por eso que decías eso que decías ahora porque no sé si os acordáis que cuando Raúl Raúl Atorre era muy conocido porque hacía unas arrugas que se pintaban solas se pintaban solas totalmente sin embargo un día dice voy a hacer lo que quiero lo que quiero y me hago el shaitan y de repente se hace una locura que tiene ojos dentro de ojos y dentro de esos ojos hay un señor diciéndote hola y claro tú que te lo has pintado mal dices hostia es un esculturón increíble pero ahora a la hora de pintarlo digo hostia pues me la volvería a pintar ¿eh? porque es un figurón pero me la volvería a pintar ahora que lo dices realmente igual algún día la cogería pero tengo otras de estas bueno y Lucas tú que dirías sobre esto que estábamos comentando yo lo mismo o sea lo mismo yo creo que modelo y lo que he ido haciendo es expresamente para el pintor o sea todo lo que hago las superficies yo renuncio a muchas cosas para el disfrute del pintor porque es lo que decía Pedro al final quien tiene que disfrutar esto es el el propio pintor no 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 tanto nosotros nosotros hacemos un producto que lo disfrutas obviamente pero yo renuncio a muchas cosas de la mirada o digo hostia aquí me molaría hacer una cenefa de triangulitos ¿no? porque le pega pero dice no es que esto lo tengo que dejar a libertad del o sea que el pintor pueda elegir ¿no? dar la y bueno lo que decía Alfonso del Pelo por ejemplo no es tan sencillo porque yo modelo volúmenes naturales luego le doy el lancetazos para darle el movimiento e incluso hago más más pelos de los de los que debería pero ahí ahí es cuando tengo que empezar a unificar pensando en el pintor ¿no? de decir vale ahora que ya he hecho esto esto es impintable ahora voy a unificar todo un poco para que pero también es la esencia de tu estilo en cierto modo ¿no? porque que sea todo mucho más esencial y más volumétrico yo no he dicho que sea sencillo no, no, no que se ve que lo simplificas el producto final está simplificado sencillo a mí a mí con la figura de estrella o del pelo pasé un infierno porque aunque tenga texturitas y tenga cosas es lo más simple que he hecho esa y la de la ninfa y me pegué más tiempo haciendo eso que el resto de la figura es increíble captar captar la única que es una locura de recovecos de pelo espectacular que resultó más fácil hacer el pelo muchísimo más fácil que es mucho que parece mucho más difícil pero no lo es que un pelo sencillo como el de estrella que se basa todo en la gracia que tiene en el sutil movimiento que tiene en la simplificación eso es muy complicado yo por ejemplo lo que veo de Luca lo flipo porque lo soluciona con claro lo soluciona tan fácil entre comillas visualmente que dices tú vale si yo tuviera que hacer eso de Luca tardaría pues como tres veces más porque no me puedo parar no no yo tardo muchísimo ¿cuánto tardáis? ¿cuánto tardáis en hacer una pieza? un busto por ejemplo ¿cuánto tardaste en hacer la miliciana Pedro? hostia pues sin quitar las rectificaciones porque tuve que rectificar el arma porque no me salía y uniendo digamos horas porque yo siempre trabajo con varias figuras a la vez puedo decir que si fueran jornadas de ocho horas dos semanas ¿y tú Lucas? más o menos yo lo mínimo mínimo un mes mínimo un mes de ocho horas ¿eh? pero antes trabajaba ocho luego pasé a siete y ahora trabajo seis para tener las tardes libres esto lo hacemos sí sí claro renuncio a muchas cosas o sea tengo que hay que entrenar antes exacto exacto es el problema que pierdo mucho tiempo entrenando el yate el yate requiere tiempo el yate requiere tiempo tío el yate no sé qué está diciendo no es curioso porque estos estos tiempos o sea yo soy más que como lo que diría Pedro en plan de dos semanas igual para un proyecto así grande que es lo que por ejemplo la mamá hubiera tardado dos semanas a ocho horas contándolo todo serán unas dos semanas no de ganas yo sabes que soy que soy su normal porque por ejemplo modelo una mirada o una sonrisa y digo hay algo que no me o sea está muy bien pero hay algo que no me no me pero sigo modelando y a las dos semanas tal y digo no cambias es que no es que tengo que cambiar la boca o tengo que cambiar este ojo porque y ¿qué hago? a tomar por culo el ojo y lo vuelvo a modelar pero yo yo creo que esto forma parte al final también de la esencia de lo que tú haces que son cosas que fluyen también con claro que ahí se pierde mucho tiempo sabes lo que quiero decir que pero tú puedes hacer esto es que pero a mí me parece interesante esto que dices porque yo haciendo un trabajo de colección con un precio fijado o un box art que tiene un deadline muy marcado ¿no? no tengo tiempo para y de hecho Alfonso siempre me dice perdón es que tú eres muy pero claro si no lo haces así o no te renta o te sales de plazo lo bueno que tú trabajes para ti es que al final no hay mucha suerte o sea invierto el tiempo hasta que esto esté listo y luego pues se hace la producción y todo esto entonces has encontrado un formato que yo creo que te permite hacerlo de esta forma si trabajaras para otros seguro que irías a Barraca y sale lo que sale y adiós tal cual tal cual ¿no haces alguna de las preguntas esas polémicas? sí porque yo voy a hacer de hecho es que yo tendré que dejar entonces quiero hacer la última pregunta y si no oye otro día que esto da para largo pues mira había unas preguntas que me parecía interesante bueno por un lado ya hemos hecho lo del tradicional vale las seguras son algo más que copias de resina son elementos de colección es algo que la gente compra para coleccionar ¿no? entonces tanto uno como el otro Lucas más con el envoltorio con un trabajo muy dedicado y tal pero también Pedro con los relatos aquellos que escribí también con las piezas o sea con creo que es un amigo tuyo ¿no? me acuerdo como Pedro le dais a la pieza un algo más que simplemente pues otra pieza más de digo en los trabajos personales entonces me interesa saber cómo veis esto de por qué darle ese extra a cada pieza y también si creéis que esto de alguna forma influye con el tema del recastro es decir convertir la pieza en algo tan único y tan personal por ejemplo con Lucas que todas las piezas ven insignadas con un número con la caja con un detallito todo trabajado también con Irene creo ¿no? que también hacéis los dibujos y tal así que esto os ayuda ¿no? de alguna forma a a que la gente diga algo para el original que no acepto bueno ahí lo ¿tú Pedro o empiezo yo? no Lucas tú empiezo bueno el packaging lo hace Irene la verdad y porque a ella le encanta todo eso ¿no? pero lo nuestro empezó porque yo mi línea de Spira Mirabilis empezó con HIV al principio y yo tenía mucha ilusión porque era la primera vez que iba a salir un busto mío o una figura en una marca tan importante ¿no? y el día de la presentación que fue en torrent lo presentaron en cajitas de cartón y una una pegatina puesta ahí ¿vale? y claro no no era acorde toda la ilusión y todas las ganas que habíamos puesto a la hora de idear o sea de tener la idea del no sé o sea queríamos algo que que acompañara un poco a todo ese tiempo invertido ¿no? y a esa ilusión y a esa idea y a partir de ahí esos fueron los motivos también en parte porque HIV y CER se separaron y fue el momento que dijimos pues vamos a ir por nuestra cuenta y a partir de ahí ya empezamos a hacer el packaging que fuera acorde al tiempo de dedicación que ilusión que habíamos puesto a cada modelado ¿no? a cada pieza independientemente de cómo lo llegara porque ya no pensamos tanto en en el comprador sino en que nosotros mismos queríamos entregarlo así por lo que lo valoramos nosotros ¿no? No me dicen mucho de vuestro trabajo y esto está claro ¿no? ¿cómo lo mimáis todo? Empezamos con sus 37 copias de la de la Boballaga ¿seguro? o sea 57 no 37 ah 37 exacto sí sí 37 y nada y bueno pues suerte a Irene le encanta el packaging y todo eso y ella es la que se encarga ahora mismo de hacer todo eso y es una locura lo que hace tu mujer o sea es una es de un buen gusto espectacular espectacular yo cada vez que me envías una una caja tío que soy un enchufado no sé mi mujer tío es como pero tú has visto qué bonito es esto pero ¿por qué? me dice ¿por qué tú no haces esto? porque mi figura no merece no merece no merece eso tío o sea yo hago eso y que es ridículo mentira no es verdad perdona tú también te curraste mucho todas las cajas y todo el trabajo con los bustos del Anonymous pero con bueno era tu forma bueno ya pero no pero son figuras pintadas bueno son trabajos de colección vale bueno pero vale sí bueno vale en ese sentido sí porque van todas pintadas a mano son diferentes tal pero de cara claro al final valoras yo te he visto ahí con la esponja y tal yo tengo un concepto diferente en el sentido de una cosa es lo que yo hago para un coleccionista aunque sea una pieza aunque sea un sketch un boceto de tres horas muchas veces tú lo sabes me tiro más tiempo pintando la caja y haciendo una caja diferente que lo que que lo que tarda en pintar la figura pero sin embargo mis modelados los considero caramelos para pintar rápido y ya está pero no los considero piezas porque no lo son o sea son personajes pues con carácter y que son muy interpretables de mil maneras diferentes pero lo que hace Lucas en este sentido es que no tiene que ver es otro rollo entonces yo creo es un poco fíjate en las conclusiones que tuvimos el otro día que al final yo creo que el producto tiene que representar el alma de cómo se ha hecho y de la personalidad que tiene el artista o artesano como quieran llamarnos cada uno que hay detrás y entonces en ese sentido también creo que por ejemplo Pedro no trabaja porque es imposible tener la misma dedicación a una pieza que es una pieza personal en la que hay una historia detrás yo me acuerdo Pedro claro pero ahí también habla del carácter de Pedro detrás de por ejemplo historias tuyas y que me has contado y claro decías tío es que esto tiene un peso emocional detrás independientemente de cómo lo vaya a interpretar el pintor que lo compre y luego lo pinte lo que está claro es que no puedes darle una salida simplemente en un blister y ya está porque no lo pide porque merece una presentación diferente ya sea en el packaging o ya sea en la manera de presentarlo al mundo por decirlo de algún modo yo creo que en ese sentido los dos representáis también una parte de la escultura de miniaturas y también por eso os contactamos a los dos para esta charla porque creo que presentáis que tenéis ese nexo escultura es miniatura de autor sí es una gran decisión yo siempre lo he dicho yo siempre lo he dicho que en mi caso cuando trabajo para mí que puedo hacer lo que me dé la gana hago lo que en ese momento necesito o siento primero yo no me monto una película encima que ni me la creo yo y luego se lo digo yo Pepe mira me ha pasado esto he pensado esto que te parece y dice el Pepe Pepe Gallego es mi socio y es el que escribe las historias oye pues de aquí se puede sacar partido esto lo hicimos con alguna que otra figura al principio con la marca de originar y a partir de ahí pues mira a mí me encantó que no se quedara todo en una escultura que se diera todos los pasos que fueran posibles o sea cuál es la idea cuál es la historia emociona porque claro yo tengo siempre historias en mi cabeza que luego hay que pasarla a papel yo no sé escribir también como Pepe y él le da ese puntito de emoción que a lo mejor alguien que compra la figura de buenas primeras dice ah sí mira una conejita pero escucha léete la historia porque tiene una trama detrás que a ti te puede emocionar o no o te puede dar ideas para hacer otras cosas qué ocurre que esto en un principio que nosotros no sabíamos si iba a funcionar o no nos fuimos dando cuenta de que sí que funcionaba y en ferias que íbamos preguntando oye qué te ha parecido oye pues mira por la historia me ha dado una idea esto que de dónde lo habéis sacado cuándo vaya a publicar más claro si eso encima te lo agradecen tú evidentemente le metes más todavía y en el fondo es digamos una válvula de escape para mí cuando trabajo para los demás no tengo esa posibilidad cuando lo hago para mí pues suelto cueste lo que cueste si hay que pagar más por sacar una libreta un libreto hay que hacer más impresiones para los dibujos me da igual si es que eso pertenece a la escultura y el pintor lo único que hace es rematar un trabajo que lleva pues la elaboración de mucho tiempo en la cabeza de un escritor en mi caso de dibujante y también de escultor ¿sabes? por eso me flipan luego las versiones que veo muchas versiones me emocionan diciendo porra lo ha conseguido ha dado un paso más que yo no hubiese dado y por eso te digo que es lo bonito la escultura tiene vida oye pues a mí me surge lo que has dicho una pregunta así muy rápida o sea ¿qué versión de qué pintor habéis visto una pieza vuestra una ¿vale? que os venga a la cabeza y habéis dicho hostia no me lo hubiera imaginado pintada así ¿sabes lo que te digo? pues sí ya te digo yo uno directamente Roman Lapa ¿con cuál? con el Minotauro me quedé diciendo la madre que lo parió ¿cuánta sangre aquí? ¿y tú Lucas? no, pero pero funcionaba ¿y tú Lucas? estaba pensando pero no no sé así que no me la esperaba de hostia bueno sí sí que he visto alguna pero no sé ahora mismo no caigo ni no sé no sé Alfonso lo siento no o sea sí que hay sí que hay alguna que pero ninguna que la tengas en la cabeza que te haya exacto o sea versiones impresionantes de pintura sí pero ninguna o sea que diga hostia no me esperaba él que la fueras a pintar ese enfoque ¿no? a mí la sí que hay no 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 es que no no hombre a lo que yo me refería la cantidad de versiones por ejemplo que ha habido con Estrella ¿no? algunas yo me he quedado diciendo bueno y este hombre cómo se le ha ocurrido que de repente sea un androide o cómo le ha metido en una cajita y parezca otra cosa eso es lo bonito de esto ¿no? que tú veas tu trabajo por un escalón más ¿no? que te lleva a decir porra ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? bueno se me ha ocurrido a otro pues bueno ya sé que tengo que dar otro escaloncito más y así uno va evolucionando y va disfrutando de lo que hace esa es la libertad que por ejemplo no sé en nuestro caso cuando hacemos una figura por nuestra cuenta pues hace que disfrutemos como enano y si hay que echarle 14 horas un día pues le echa 14 horas un día y no importa yo creo que es una recompensa al final ¿no? el ver la pieza acabar de tan a mí me ha pasado evidentemente lo he potenciado mucho pero yo he visto he visto versiones del Anonymous no sé si os acordáis esta del Donald Johansson o la de Rafa Pica y muchas otras he visto versiones hay una muy chula de uno que es como de una gorra que va al Atlético al campo esta está muy bien ah sí oye es de las últimas cosas que he modelado y de eso hace como 10 años es decir algo que oigo mucho que es claro cuando tú coges una escultura y alguien la pinta y dice por fin está acabada ¿no? eso es lo que eso es lo que quería decir antes gracias mira vamos a seguir hablando que un segundo ¿vale? seguir seguir vale por favor Lucas coméntalo es que antes no 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 es que justo esto me acabas de recordar algo que me he pasado por la cabeza y como estábamos con tantas cosas me he olvidado pero y es un tema que además no vamos a sacar de esto de bueno ¿qué coño? sí que en concurso sabes a qué me refiero en algunos entornos la figura no pintada no está terminada entonces ¿por qué la pintura finaliza algo que hostia la escultura es una obra de arte en sí o es una ¿por qué tiene que aparecer la pintura como para terminar ese proyecto cuando en realidad y eso es un problema de que las piezas sean para pintar porque si no fueran para pintar dirías vale esta escultura ya es que ya está bien o sigue no necesita nada más para ¿no? yo creo que esto todo esto proviene del modelismo y no tanto del arte tradicional por así decir en el modelismo lo que se ha hecho siempre es pintar cualquier figura que tuvieras entonces se asocia siempre a yo me compro una escultura para modelarla y acabarla ¿no? porque tú no vas a acabar algo que te acabas de comprar sin tocarlo entonces y Whatsapp igual la gente lo que hace y quitando Pedro el resto hemos empezado todos por ahí sí claro pero aquí ya no estamos hablando de de juguetes por decirlo de alguna manera no claro algo está evolucionando de piezas pero porque ha ido evolucionando también yo creo esto y ahora se empieza a considerar más un arte y entonces incluso se están empezando a aplicar técnicas que antes eran impensables que lo hablaste en la anterior conversación o métodos de aplicación de pintura o más expresionista más impresionista bueno entonces estamos como el modelismo que era esto y estaba así ahora vamos cogiendo del arte y aplicando o sea del arte la historia del arte en general y esas cosas y o sea y sin embargo hablamos sobre pintura y si cogemos esas cosas o sea también deberíamos de coger la escultura como obra acabada el valor que tiene una escultura como obra acabada totalmente y de hecho tú eres el mejor representante de esto que dices porque ganaste el best of no no aparte de esto o sea ganaste un es decir el best of show de Monte San Sabino tú no puedes o sea esto es en el momento en que alguien dice no no es que esto es una obra una pieza acabada en sí tampoco quiero ver un melón pero no quiero ver un melón ahora porque vamos un poco ya justos de tiempo y lo podríamos dejar para otro día el primer best of show del concurso grande el primer best of show del concurso grande como Monte San Sabino de escultura es lucha sí, sí totalmente pero también ganó en Torrent sí, pero digamos en un concurso internacional bueno a ver Torrent también ha sido es un clásico pero Monte San Sabino no es como pero sí pero bueno esto ya lo podemos también continuar en otra ocasión pues es muy interesante y por eso que dices de que está evolucionando porque evidentemente pues ya se está viendo de que la escultura lo pasa que en mi caso en mi caso particular al menos o bueno también Pedro que hemos estado hablando de que la escultura la hacemos pensando en el pintor o sea no tendría mucho sentido que hagamos una escultura pensando en el pintor pero que le demos valor como algo independiente quiero decir yo creo que haría otro tipo de escultura si quisieras si la quisiera como obra acabada os podéis fijar en bueno estamos hablando antes de Simon Lee pero por ejemplo aquí en España Eudald de Juana no sé si lo conocéis y si no lo conocéis echadle un ojo Eudald de Juana o en general la mayoría o todos es un barcelonés si vale ah hostia es de mi quinta si si lo que hace hostia que era pasada que bonito lo que hace lo que hace en la historia del arte todo el mundo dejar huella de lancetazos o dejar cosas más inacabadas que Simon Lee también lo hace y eso a que smoothness a que smoothness sí pero eso en pintura se puede hacer pero en escultura para un pintor que ya lo hemos hablado muchas veces y esto yo creo que da para el tema de conversación da para otra conversación sin duda sin duda porque además ahí sí que cobra más valor como escultura porque bueno en ambos casos cobra el mismo valor porque una escultura es una escultura y si te dice algo o si funciona por sí sola yo creo que ya es suficiente sin embargo en mi caso particular al menos yo creo que sí que haría otras cosas que tuviera más gracia o intentar hacer no sé o texturas o sí alguna cosa diferente no, no, entiendo entiendo sí que no sea todo tan relamido porque eso sí que es enfocado exclusivamente al pintor pero que aún así yo creo que también creo que la escultura como tal necesita pues eso que se le valore como obra también acabada y no solo como 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 lienzo yo eso también es más el ejemplo más claro lo tengo en la página web yo no estoy poniendo las figuras pintadas son las esculturas si te quieres meter dentro está la pintada pero lo que tú estás viendo es la escultura en sí no es por quitarle peso a la pintura no, no es importante que la gente sepa qué estás comprando o qué están viendo ¿no? en este caso y también te digo una cosa hay ciertos productos que no necesitan box art por decirlo de alguna manera y hay otros que sí entonces bueno yo chicos como tampoco me puedo alargar mucho más y me gustaría cerrar un poco simplemente me permito hacer un par de comentarios respecto a vuestro trabajo que yo también me tenía apuntado creo que es muy interesante y también viendo las dos a mí como pintor cuando cuando me enfrento a vuestros trabajos también me suele pasar mucho y y por algo que decías antes Lucas de me pongo un momento en el qué estaría pensando el escultor cuando decía esto porque yo vuelvo a ponerme encima a veces me acuerdo cuando estaba pintando una figura en aquel momento de la vida o no sé qué y creo que también suele haber y no sé cómo sentís esto vosotros que cuando alguien pinta una figura vuestra es como hostia esta persona se ha detenido igual que yo le he hecho durante largas horas para modelarla a sacar ese pequeño detalle a fijarse en toda la dimensión de la pieza no mirarla sino no sé sí y creo que es especial a mí realmente no puedo intento empatizar pero no porque no soy escultor con esa emoción de que alguien pinte algo que tú has hecho y que de alguna forma también haga ese voy a ponerme poético o Ike San Jordi ese viaje que habéis hecho vosotros con la creación de la pieza y lo que quería decir es esto que yo como pintor pues aquí también en el vídeo dar las gracias por las maravillas que a mí me permitís pintar tanto uno como el otro porque sois probablemente de los escultores con los que más he trabajado con Pedro ya además tenemos este proyecto pero tengo unos cuantos también en casa el otro sería Joaquín que también he pintado innumerables figuras pero dar las gracias porque realmente son los que hacéis este hobby pues si nosotros pintores hay muchos por de escultores con tanta personalidad y que encima de alguna forma no paráis de producir y siempre aportáis figuras que la gente bueno no sé son los que mantenéis y creo que sois los que deberían tener mucho más no reconocimiento pero sí bueno sí reconocimiento pero también repercusión no sé cómo decírtelo porque es como oh el pintor que lo está petando sí sí pero la base ¿quién es? la base es el escultor ¿no? y para esto vamos a ir cerrando porque sí 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 por favor creo que has cerrado de la mejor manera posible porque creo que es lo que hay que hacer agradecer tanto a ellos por estar aquí por darnos esas maravillas que nos dais constantemente como a todos los escultores y muchos más que vendrán yo os emplazo a que volváis otro día a seguir hablando porque está claro que creo que ha salido bastante bien y que es bastante interesante sí seguramente la gente que lo esté viendo tendrá preguntas y dudas y cosas que quieran seguir comentando se han quedado en el tintero algunos temas que podamos tocar más en un futuro ¿no? y bueno pues no sé si queréis decir algo por mi parte pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí creo que esto es una iniciativa muy bonita creo que va a poder crecer y esperemos pues que se asiente y que a la gente le guste lo que estamos haciendo que lleva un rato y que bueno pues no es tan sencillo pero bueno mira lo bueno de la cuarentena y de esta época de mierda pues al final va a ser el poder acercar a la gente a sus casas pues las personalidades tan mágicas y magníficas que tenemos aquí que de verdad pues desde aquí pues un aplauso y muchísimas gracias un beso a los tres espectacular sí muchas gracias a los tres ha sido súper interesante estoy muy contento de creo que ha salido algo muy chulo esperamos que os pueda gustar a todos los que vayáis a ver este esta charla que hemos compartido pero ha sido unas dos horas muy chulas gracias a los dos por haber venido también y gracias a vosotros también gracias lo que ha comentado más del puente entre la escultura y el pintor es vosotros estáis creando un puente también entre la gente pues eso que está más reconocida con la gente aficionada o gente que no sé yo creo que es súper interesante lo que estáis haciendo y así que mucho ánimo con los con los próximos meetings estos así que nada súper agradecido la verdad no la verdad que sí que yo también pienso lo mismo ha sido un momento muy agradable que bueno hemos acercado un poquito nuestros puntos de vista nuestra forma de hacer las cosas nuestras locuras a todos y que nos conozcan un poquito más y así sí sí ese es el culpable a ese hay que darle y no muy agradecido por este momento y pues bueno ve a gente como a ti Luca que llevo una eternidad sin verte y saber que bueno que estáis bien eso también para ahora muchas bueno me alegro de veros que estáis bien espero que siga así que bueno al menos esto del confinamiento nos permite encontrar momentos como ahora para vernos las caras pues sí bueno chicos vamos a ir cortando vale muchísimas gracias sois un sol los tres y seguiremos en otra conversación habrá más más invitados todos igual interesantes de huevos y malditos maravillosos y otros por tanto pero que merecerá la pena y nada y nos vemos en la siguiente que volveremos a hacer una charla con vosotros vale así que nada chicos podéis contar conmigo no hay problema adiós adiós adiós